¡Hola! ¿Cómo están amigos, amigas, lectores de toda la República Mexicana? Bienvenidos al episodio número 4 de... ¡Repúblicas de Lectores! Y es un honor para mí presentarme en este programa. Mi nombre es Norma Márquez. Yo soy la Lobo. Bueno, pues les contamos que tenemos unas secciones bien, bien, bien interesantes. Pero antes recordarles que se suscriban para que les lleguen las notificaciones y que nos pueden seguir a través de la página de... Facebook. Y YouTube, Fondo de Cultura Económica. Bien, pues vamos a presentar estos temas, estas secciones bien interesantes para ustedes. Vamos a tener... Cuenta, cuento. Vamos a tener tips de fomento a la lectura. Cápsulas de ciencia. Y la participación de grandes jóvenes poetas que nos van a platicar cómo colaborar, cómo escribir y cómo compartir la poesía a través de los medios digitales. Tenemos autor en casa. Bueno, participación de salas de lectura, por supuesto, en el fomento a la lectura desde nuestros hogares. ¡Libro Bus! Y la participación de los clubes de lectura. En esta ocasión, Cristian Estevez nos va a hablar acerca de cómo elaborar un cómic digital, hecho por niños. Bueno, pues nosotros nos despedimos por el momento y los queremos dejar con Elodia Casas, que nos va a leer un fragmento de la caja de cerillos de Laura Esquivel. Muy bien, Elodia. Bienvenida. Y aquí, por favor, nos vemos muy pronto. Escríbanos, escríbanos en el chat. ¡Hasta luego! Como ve, todos tenemos en nuestro interior los elementos necesarios para hacer el cuerpo. Es más, déjeme decirle algo que no le he dicho a nadie. Mi abuela tenía una teoría muy interesante. Decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior, no los podemos encender solos. Necesitamos, como en el experimento, oxígeno y la ayuda de una vela. Solo que en este caso el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La vela puede ser cualquier tipo de alimento, música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender uno de los cerillos. Por un momento nos sentiremos deslumbrados por una intensa emoción. Se producirá en nuestro interior un agradable calor que irá desapareciendo poco a poco conforme pase el tiempo, hasta que venga una nueva explosión a revivar. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, pues la combustión que se produce al encenderse uno de ellos es lo que nutre de energía al alma. En otras palabras, esta combustión es su alimento. Si uno no descubre a tiempo cuáles son sus propios detonadores, la caja de cerillos se humedece y ya nunca podremos encender un solo fósforo. Si esto llega a pasar, el alma huye de nuestro cuerpo. Camina errante por las tinieblas más profundas tratando vanamente de encontrar alimento por sí misma. Ignorante de que solo el cuerpo que ha dejado inerme, lleno de frío, es el único que podría dárselo. ¿Qué ciertas eran estas palabras? Si alguien lo sabía, era ella. Desgraciadamente tenía que reconocer que sus cerillos estaban llenos de moho y humedad. Nadie podría volver a encender uno solo. Lo más lamentable es que ella realmente conocía cuáles eran sus detonadores, pero cada vez que había logrado encender un fósforo se lo habían apagado inexorablemente. John, como leyéndole el pensamiento, comentó, Por eso hay que permanecer alejados de personas que tengan un aliento gélido. Su sola presencia podría apagar el fuego más intenso con los resultados que ya conocemos. Mientras más distancia tomemos de estas personas, será más fácil protegernos de su soplo. Tomando una mano de tita entre las suyas, fácil añadió. Hay muchas maneras de poner a secar una caja de cerillos húmedo, pero puede estar segura de que tiene remedio. Tita dejó que unas lágrimas se deslizaran por su rostro. Con dulzura, John se la secó con su pañuelo. Claro, que también hay que poner mucho cuidado en ir encendiendo los cerillos uno por uno, porque si por una emoción muy fuerte se llega a encender todo de un solo golpe, se produce un resplandor tan fuerte que ilumina más allá de lo que podemos ver normalmente, y entonces ante nuestros ojos aparece un túnel esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al momento de nacer, y que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino. El alma desea reintegrarse al lugar de donde proviene, dejando al cuerpo inerte. Desde que mi abuela murió, he tratado de demostrar científicamente esta teoría. Tal vez algún día lo logre. ¿Usted qué opina? Como agua para chocolate, de la escritora mexicana Laura Esquivel. Continuamos con esta república de lectores, transmitiendo por supuesto desde casa, ya que hay que recordar que sigue siendo muy importante que nos cuidemos nosotros mismos y a todos los demás, quedándonos precisamente en casa. Y a continuación vamos a tener nuestra sección de tips de fomento a la lectura. En esta sección lo que buscamos es dar alternativas, ideas, consejos, de qué podemos hacer para tanto nosotros gozar de la lectura en casa, como por supuesto transmitir del placer de la lectura entre nuestros seres más cercanos. Por supuesto, principalmente entre los más pequeños, las niñas y los niños. En esta ocasión tenemos a Cristian Esteves, quien nos va a hablar de cuentos y garabatos, finales alternos de cuentos. Y entre otras cosas nos va a platicar acerca de los mitos y muchas otras cosas que también le colgamos a la lectura y que creemos que no debe ser así. La lectura tiene que ser por gusto, por placer. Así que, adelante Cristian. Hola, ¿cómo están amigos, amigas? Bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula de Fomento a la Lectura, en donde vamos a hablar de la relación entre la literatura y el arte gráfico, sobre todo de nuestros niños, que ahorita tenemos más en casa. Y que les voy a invitar a reflexionar acerca de algunas consideraciones sobre el vínculo de la literatura cuando lo relacionamos con la expresión gráfica. Esta cápsula la titulo Cuentos y Garabatos, en donde les voy a comentar algunas estrategias para que puedan realizar con sus niños. Primero, quiero comentarles que yo creo que es necesario quitarle esos compromisos que le damos de más a la literatura. Le damos compromisos a la literatura como para educar, para dar valores, la lectura para hacer cultos, para escribir bien, para hablar con propiedad. Sin embargo, la literatura es mucho, mucho, mucho más que eso. Esos más bien son efectos secundarios de la lectura literaria. Recordemos que la lectura literaria fortalece las otras lecturas de otros temas, de otros formatos e incluso la lectura de mundo, como dice Descartes. La lectura no, ahorita que estamos en casa, no tiene que ser un deber escolar, no tiene que ser un deber, sino que tiene que ser una experiencia, una experiencia estética que podamos vivir en familia. Porque la lectura no solo se piensa, no solo se racionaliza, sino que se siente con tu piel, con tus huesos, con tu sangre, con todo lo que tú eres, de manera auténtica, de manera real, te traspasa. Y la literatura nos sirve para darle sentido a nuestra realidad, para darle sentido a nuestra propia existencia, pero sobre todo nos sirve como un gran acto revolucionario de libertad. Entonces, a la literatura yo creo que no hay que estarle siempre pidiendo algo. La literatura por sí misma es terapéutica, porque es una expresión artística que usa como su medio la palabra, el uso de la palabra. Entonces, vivamos esta experiencia estética juntos con nuestros niños, no como un deber, sino como un arte. Les voy a sugerir dos actividades que van a poder hacer con sus niños y unas consideraciones que creo muy importantes a la hora de poder trabajar, ya sea el dibujo o la pintura, con nuestros niños. Bien, te voy a recomendar primero esta actividad que algunos llamamos finales alternos. ¿Qué significa esto? Bueno, la actividad consiste en lo siguiente. Vamos a contar una historia que sea breve, un cuento en donde los integrantes de la familia participemos en su elección. Es importante que cuando estás trabajando con tus niños, siempre les des a elegir entre los textos que tengas, ya sea los que tengas en casa, los que puedas descargar en internet, o bien se vale también inventar tus propias historias. Entonces, ya que entre la familia acordaron qué cuento es el que van a trabajar, puede ser un cuento que les interese, no que hayan leído con anterioridad de preferencia, y entonces van a realizar lo siguiente. Un miembro de la familia va a dar lectura en voz alta a este cuento. O si no tiene el cuento físicamente, lo va a narrar. Entonces, cuando vaya hacia el final, hacia el desenlace de la historia, va a suspender su narración, o va a suspender la lectura en voz alta, y les va a invitar a los demás a que dibujen, ya sean niños o adultos, no importa, porque incluso los adultos tenemos derecho a dibujar y a pintar, pero nos lo van quitando conforme vamos creciendo y nos vamos llenando de otro tipo de dogmas. Pero ya sean adultos o sean niños, nos vamos a preparar para pintar o dibujar un final que nosotros nos imaginemos alterno. Un final que nosotros sintamos en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra capacidad como lectores. Y cada uno de nosotros va a realizar por medio de la expresión gráfica lo que imagina que termina la historia. Ahora, si vas a trabajar con un cuento que ya conocen, lo que puedes hacer es meter elementos fantásticos. Por ejemplo, el lobo se encuentra con el leñador y el leñador lo reprende por haberse comido a la abuelita y de pronto llega un dragón. Entonces, puedes meter un elemento que tiende hacia lo fantástico y que cada uno de los integrantes de la familia dibujen el final que se imagina. Cuando todos terminen su dibujo, entonces van a hacer una exposición en su casa. Van a pegar en esta cartulina o en esta hoja de papel, van a pegarla en los muros de la casa para que sea una exposición y entonces cada uno de nosotros describe qué es lo que se imagina en que termina la historia. ¿Sale? Hola, te voy a hacer una serie de sugerencias para trabajar la expresión gráfica con tus niños. A mí, en lo personal, me parece mucho más enriquecedor que trabajen sobre una hoja en blanco o puede ser una hoja de color también, pero que no tengan nada puesto con anterioridad. Es decir, si hubiera aquí ya algo, un dibujo puesto, ¿no? Por ejemplo, de una princesa, etcétera, y los niños lo que hicieran fuera rellenar simplemente los espacios, esta actividad es iluminar. esta actividad no es pintar, no es dibujar, sino es iluminar. Y aunque implica cierto proceso creativo, pero me parece mucho más enriquecedor cuando ellos trabajan a partir de la hoja completamente blanco. Entonces, ellos pueden manejar la hoja como ellos quieran, ¿no? Alguien puede hacer un dibujo de manera vertical o bien hacerlo de forma horizontal o incluso pegar dos hojas para hacer un dibujo más grande. Lo podemos pegar con diurex, ¿sale? Entonces, me parece que la hoja en blanco te da mucha más facilidad de poder interactuar de distintas maneras. Algo que funciona mucho con los niños a la hora de trabajar este tipo de experiencias es que te vean que tú haces algo innovador, que vas más allá de que te dan la hoja y ya está, ¿no? Por ejemplo, tú puedes poner la hoja digamos en tres y puedes dibujar una parte de tu historia en cada uno de estas partes. Esta es la primera parte, esta sería la segunda parte, esta sería la tercera, etcétera. A forma de tríptico, por ejemplo. Que ellos te vean manipular las hojas y dibujar y hacer estas intervenciones en distintos momentos y de distintas maneras, eso va a hacer que ellos también se sientan inspirados para que puedan explorar la manera de hacer esta clase de ejercicios de distintas maneras. ¿Sale? Bueno, entonces, digamos que tenemos la hoja, recuerda que todos sabemos dibujar, todos sabemos expresarnos gráficamente y debemos de quitarnos esta cuestión de yo no sé dibujar o yo no sé pintar, todos lo sabemos hacer a nuestra manera, a nuestro ritmo, a nuestro proceso, pero todos lo sabemos hacer y todo lo que nosotros dibujamos, pintamos, tiene una gran valía porque proviene de nuestra imaginación, de nuestra creatividad y de nuestro corazón. ¿Sale? Bien. Entonces, este es completamente libre. Les voy a comentar algo que en algunos lugares he visto. Por ejemplo, hay niños que pueden dibujar el sol, digamos, de este color. Dibujan el sol. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, hay veces que nosotros como adultos les decimos oye Juanito, pero no, el sol no es negro, el sol es rojo porque tiene fuego o el sol se dibuja amarillo. ¿Sí me explicó? Hay que dejarlos en completa libertad de que ellos se expresen como ellos quieran. No le decimos tampoco a los niños, ay mira, vas a dibujar un árbol y un arbolito es así. Ajá. Hay muchas formas de hacer árboles, entonces hay que dejar que ellos lo hagan a su manera, no predeterminarlos con trazos ya elaborados previamente o que te digan mira, las casas se hacen así, ajá, así se hacen las casas y aquí le pones su puerta y le pones su manija, así se hace una casa. Hay muchas formas de hacer casas, entonces hay que dejar que ellos lo manifiesten, esta es tu manera de hacer una casa, tu manera de hacer un árbol, pero hay muchas y muchas maneras de poderlo representar, entonces es importante que les digas eso para que ellos puedan vivir una experiencia estética mucho más enriquecedora, ¿sale? Ahora, hay niños por ejemplo que les dices oye, dibuja el pasto, ¿no? Entonces dice, ok, voy a dibujar el pasto y lo dibujan aquí, ajá, acá, y acá ponen el sol, ¿no? Entonces tú le puedes decir, oye, ¿y por qué el pasto está aquí? El pasto no va aquí, el pasto siempre va abajo y es verde y no necesariamente, ajá, entonces debemos de aprender a respetar ese tipo de expresiones y que ellos van a manifestar su asimilación del cuento con esta actividad de finales alternos como ellos lo quieran, ajá, bien, entonces también otro aspecto importante es el que los personajes, ajá, hay muchas veces que a los niños les decimos, oye, ¿y este monito qué es? En, cuando trabajamos este tipo de expresiones en el fomento de lectura con los niños, estos no se le llaman monitos, se le llaman personajes, ajá, entonces lo más importante de un niño para darle valía a su creación es en todo caso preguntarle, oye, ¿y este personaje quién es? O si hace una expresión gráfica que sea poco clara, ajá, yo le puedo decir, oye, ¿y esta figura qué representa? Ajá, pero no hay que, eh, usar ese lenguaje de, oye, ¿y esta mancha qué es? o este, este mono qué es, no son monos, son personajes y son figuras y representan algo, representan una idea y representan una manera de poder, eh, asimilar el contenido de un cuento, ¿sale? Entonces, es importante estas consideraciones porque, eh, por lo regular no sabemos trabajar con el dibujo o con la pintura o con otra expresión gráfica con nuestros niños y eso suele, eh, quitar el interés por esta clase de manifestaciones, ¿sale? Entonces, eh, consideralo a la hora de trabajar con tus hijos en casa y recuerda que este tipo de expresiones es una expresión artística, ajá, tú puedes después colocarlo, ponerlo en un cuadro o hacer un cuadro de, eh, de cartón y poder ponerlos en la casa como parte de una exposición, ajá, entonces, eh, yo te dejo estas sugerencias a la hora de trabajar el dibujo, la pintura con tus hijos, ajá, para que tú puedas, eh, considerar, el manejar estos principios y verás que la experiencia artística va a ser muy, muy diferente, ¿sale? Muchas gracias. Continuamos amigos, esto sigue siendo República de Lectores, yo soy Eduardo Limón, quien tiene el gusto de presentarles a continuación la cápsula de ciencia, ¿ustedes han visto a las luciérnagas? Esos insectos hermosos de los que antes había muchísimos y ahora la verdad es que quedan muy pocos, bueno, en la siguiente cápsula la bióloga Ek del Val nos va a platicar un poquito más acerca de estos insectos pues la verdad literalmente luminosamente maravillosos, vamos a verla. Los atardeceres son de los momentos más lindos del día, los momentos en donde la luz del sol cambia y donde nos damos cuenta de cómo pasa el tiempo sin lugar a dudas, también son un momento en donde aparecen las luciérnagas, estos insectos maravillosos que tienen la capacidad de producir luz propia y que eran muy abundantes hasta épocas recientes en donde por causa de las actividades antropogénicas, de la contaminación de los ríos y del uso excesivo de insecticidas, cada vez hay menos. Bueno, las luciérnagas nos han fascinado desde tiempos inmemoriales, existen registros prehispánicos en donde se habla de las luciérnagas, por ejemplo, en el Popol Vuh hay un episodio en donde Hunashpú y Xbalanqué van a al reino de las tinieblas y para poder salir de ahí les ponen un reto en donde les dicen que si logran que toda la noche se mantenga un cigarro prendido, entonces podrán regresar a la tierra del exterior y lo que hacen estos dos pillos es que le piden a una luciérnaga que se ponga arriba del del cigarro y entonces logran vencer al señor de las tinieblas y volver a la superficie terrestre, ¿no? Esta anécdota es muy bonita, pero no somos la única cultura en donde las luciérnagas han sido importantes. De hecho, en Japón y en Corea estos insectos han sido muy importantes también desde tiempos inmemoriales. Están en su cultura tanto en los dibujos como en la poesía. Son los jotaru, entonces han sido muy importantes y en tiempos recientes comenzaron a darse cuenta que también las luciérnagas estaban disminuyendo. En muchos lugares donde antes solía haber por miles o por cientos ya no había. Entonces empezaron a investigar qué era lo que estaba pasando. Pues resulta que estos insectos generalmente están cerca de los cuerpos de agua, ya sea de manantiales, lagos o ríos y estos sitios, pues como ustedes saben, hoy en día están muy contaminados porque vertimos los desechos industriales, los desechos del drenaje a estos lugares. Entonces comenzaron a limpiar estos cuerpos de agua y separar los drenajes, las aguas industriales del agua de lluvia para que solamente corriera el agua de lluvia. Los efectos han sido muy buenos, han podido recuperar poblaciones de luciérnagas en muchos de estos lugares de Japón y Corea. y de hecho, hoy en día las luciérnagas se les considera como especies banderas de la conservación y a finales de mayo, principios de julio, junio, perdón, se hace el día de la luciérnaga para hablar del día de la conservación. Entonces se ha tomado a este grupo de organismos como especies bandera. Pero bueno, ¿por qué el agua es importante para las luciérnagas? Pues las luciérnagas son escarabajos como ya mencionaba que tienen un ciclo de vida completo, un ciclo de vida completo y complejo. Entonces, los adultos tienen esta forma de escarabajos y tienen los abdómenes en los cuales brillan. Entonces, cuando se aparean las hembras ponen sus huevos cerca del agua en suelos muy húmedos o en el río y cuando emergen las larvitas en algunas especies las larvas son acuáticas y en otras son semiacuáticas. Pero son muy susceptibles a la contaminación. Entonces, si nacen en lugares donde el agua está contaminada pues se mueren. Entonces, por eso conservar estos cuerpos de agua es básico para la conservación de las luciérnagas. Entonces, en la mayoría de las especies este estadio larval dura como seis meses en donde las larvas comen, comen, comen hasta que llega al punto en donde se van a convertir en adultos. Digamos que llegan a la adolescencia. Y en este punto ocurre también una metamorfosis como en el caso de las mariposas. Para esta metamorfosis, las luciérnagas no hacen un capullo, solamente es una pupa en donde los insectos pasan de ser larvas a ser adultos y dura alrededor de un mes. En México, en los primeros días de verano, entonces, salen de este estadio en el cual se lleva a cabo la metamorfosis de pupa y salen los adultos. Y entonces son estas noches de verano en donde vemos estos atardeceres en donde centellean las luciérnagas. Bueno, pero ¿por qué centellean las luciérnagas? ¿Para qué les sirve? Pues es una forma de comunicación. En particular, utilizan este centelleo para poder aparearse. Entonces, cada especie tiene un ritmo de centelleo diferente. en algunas especies este centelleo se ve más de color amarillo y en otras más de color verde. Pero sobre todo lo que cambia es el patrón. Digamos que es como una clave morse. Entonces, los machos salen volando y empiezan a centellar. Cuando a una hembra le gusta a un macho, entonces le responde y el macho se acerca a la hembra y entonces se aparean y ocurre todo el ciclo de vida que les comenté. En México tenemos un buen número de luciérnagas. Se han descrito más o menos 160 pero hay muchas por describir. Hay un especialista que es el doctor Santiago Zaragoza que está activamente describiendo especies todos los años. Y recientemente ha habido un boom en la conservación de las luciérnagas en México y han aparecido santuarios para la conservación de las luciérnagas. En particular en Tlaxcala hay un lugar que se llama Nanacamilpa en donde ocurren pues esta maravilla de espectáculo que hay muchísimas luciérnagas al mismo tiempo centellando. Esto ocurre en los meses de julio y agosto y entonces los ejidatarios de este lugar se dieron cuenta que podían conservar su bosque para conservar a las luciérnagas y de hecho han hecho programas de conservación para poder tener recursos y que estos bosques no sean utilizados de manera activa sino que se puedan utilizar como lugares de conservación. Hay otros esfuerzos también en Michoacán y en otros lugares cercanos al Popoyelista para hacer esfuerzos similares de conservación y pues esto es un buen aliciente para que podamos seguir teniendo luciérnagas en México. Si ustedes le preguntan a los niños de hoy en día quién conoce a las luciérnagas probablemente todos van a decir que los conocen pero cuando les preguntas dónde lo vieron generalmente se quedan pensando y dicen ah pues lo vi en las caricaturas entonces realmente la experiencia en vivo de ver a las luciérnagas es una cuestión que estamos perdiendo y que deberíamos luchar en contra de ella porque realmente las luciérnagas pues son seres mágicos esto de producir su luz propia es una maravilla ¿y cómo producen su luz propia? pues resulta que tienen unos compartimentos en su abdomen en donde guardan una molécula que se llama luciferina y esta luciferina al entrar en contacto con oxígeno brilla entonces lo que hacen las luciérnagas es cuando quieren centellar liberan un poquito de esta luciferina a otro compartimento en donde hay oxígeno con ayuda de una enzima que se llama luciferasa y esto hace que se emita luz entonces pues realmente es una maravilla de la evolución y que esperamos que pueda conservarse los invito a que investiguen más sobre las luciérnagas las luciérnagas en el mundo y las luciérnagas en México en México tenemos una iniciativa de ciencia ciudadana para monitorear las luciérnagas que están en nuestro país entonces estamos utilizando el hashtag veo brillar para reportar las luciérnagas que vemos en cualquier parte de nuestro país y también tenemos una página de Facebook que se llama buscando luciérnagas en donde estamos recopilando toda esta información con el fin de poder hacer un monitoreo grande a nivel nacional y poder decidir qué lugares podrían usarse para la conservación de las luciérnagas definir estos lugares que pudieran ser importantes así que los invito a que nos ayuden a monitorear usando el hashtag veo brillar o en la página de Facebook es cierta diopaz que las groserías y la poesía tienen la misma intención de tratar de afectar la realidad solo con el puro poder de la palabra y que cuando las decimos llenos de enojo realmente estamos esperando que esas groserías puedan traer la justicia contra esa persona que nos hizo enojar en esa medida casi todas las civilizaciones han tenido en su centro algunas palabras de poder desde las liturgias de las religiones las palabras mágicas e incluso cuando alguien toma su protesta y se convierte en licenciado en doctor unas putas palabras cambian la situación del individuo qué duda cabe que cuando alguien nos dice algo en un momento clave de nuestra vida puede afectarnos para bien o para mal ahora también en las redes sociales tenemos este pequeño espacio para que con el poder de las palabras podamos probar más sobre la poesía y con Poetry Slam de nuevo esta semana adelante Poetry Slam Stories es un torneo de poesía virtual llevado a cabo en la plataforma de Instagram en el que cualquiera puede participar aquí solo basta enviar un texto de su autoría en un video de un minuto y etiquetarnos en arroba Poetry Slam Stories MX esta semana bajo el round 2 y el hashtag de rifate un poema o que recibimos 11 videos con poemas de alrededor de toda la república más de 2000 reproducciones en videos y 400 comentarios en frases para la votación final en el round 2 el tercer lugar se lo llevó Alelu Olmos con 46 frases votadas de la cual la ganadora fue ¿Quién será capaz de leer a una vieja que tiene tantas arrugas como marcas tiene una mesa? segundo lugar con 53 frases votadas se lo lleva Paola Pab-CN siendo su frase más popular resurgiendo de las cenizas a las que me reduces cada que el azul cobalto se convierte en ámbar el primer lugar se lo lleva mi capienza con 67 frases votadas de la cual la más popular fue me estoy conociendo y un minuto no me basta para contarte cómo va mi progreso pero te lo prometo querido extraño me estoy conociendo para participar solo tienen que buscarnos en redes sociales como arroba poetrislamstories mx y enviarnos sus poemas todos los días tenemos dinámicas nuevas no se las pierdan continuamos con república de lectores ricardo peláez uno de los ilustradores que mucho ha colaborado con nosotros en la colección vientos del pueblo en fin muchos proyectos del fondo de cultura económica es el personaje invitado en esta ocasión a la sección autores en su casa él nos habla desde su taller y nos hace reflexionar entre otras cosas en el hecho muy curioso de que pues efectivamente los ilustradores la verdad es que siempre se quedan en su casa pero algo más tiene que decirnos ahora ricardo peláez esto es autores en su casa hola a todos que tal yo soy ricardo peláez de cochea historietista ilustrador narrador gráfico autor de algunos de los libros que han salido en el fondo de cultura económica como el complot mongol y estoy en miñito bueno estoy en tomado de mac estoy en autor de las ilustraciones estos entre otros libros bien la idea de estas pláticas es compartirles un poco lo que estamos haciendo los ilustradores los autores del fondo de cultura económica en los días de confinamiento de quedarse en casa lo que ustedes a lo mejor no sepan es que normalmente los ilustradores trabajamos en casa así que estos días no solo son conocidos para mi sino que además me rinden más las jornadas de trabajo les muestro rápidamente lo que estoy haciendo en estos días en los proyectos en los que me encuentro uno es la adaptación a novela gráfica de esta novela de Verónica Murguía autora mexicana Aulilla aquí vemos algunas de las páginas es un proyecto extenso de más de 160 180 páginas otra es una historia de Sherlock Holmes escrita por Sergio Monreal un autor michoacano mexicano también aquí vemos algunas páginas terminadas este es el espacio habitual de trabajo el escritorio el restirador con la mesa de luz las series de televisión que son una compañía muy importante al igual que el radio las series acaban siendo más bien radionovelas porque las escucho más que verlas el café que no puede faltar pero una cosa que me ha permitido estos días tan largos es hacer algo que disfruto muchísimo también me la paso siempre que salgo recopilo objetos viejos maderas fierros oxidados y con ellos hago estas esculturas que podemos ver aquí estas son las que he estado haciendo a lo largo de estos días también también pinto pero esta es una de las cosas que más disfruto porque es algo que hago absolutamente por gusto que nadie me pide que la verdad nadie sabe que esto es algo que también disfruto tanto hacer y esto me da pie también para comentarles que la creatividad y las actividades creativas no tienen que ser solo para las personas que nos dedicamos profesionalmente a esto sino que ustedes pueden también en casa en este tiempo dedicarse a aparte de convivir con la familia y disfrutar jugar cocinar como hago habitualmente también yo ejercitar todas aquellas cosas que salgan de su inventiva de su creatividad y que no sean necesariamente para vender o para comercializar sino que nos permiten realmente limpiar nuestra cabeza de malos pensamientos y ejercitar todas las posibilidades creativas que todos absolutamente tenemos así que los invito a que ejerciten a que empleen su creatividad su imaginación en todo aquello que les guste hacer la labor que realizan nuestras compañeras y compañeros mediadoras y mediadores de lectura en todo el país desde hace muchos años ha resultado fundamental para fomentar la lectura entre todas las personas y ellos como son muy creativos han encontrado ahora la manera de continuar su trabajo desde casa a continuación vamos a ver una muestra de lo que las mediadoras y los mediadores están haciendo y que ustedes van a poder encontrar en sus redes sociales como es el Facebook del programa nacional salas de lectura o del libro bus virtual o de círculos de lectura o de clubes de lectura ahí están subiendo contenidos para acompañarnos en casa y para transmitirnos este gusto y este placer por la lectura además de darnos muchas recomendaciones a continuación vamos a tener una probadita de esto tenemos la participación por parte del programa libro bus de la maestra Marisela de la escuela primaria Holanda ella nos va a recomendar el libro qué pasa en nuestro cerebro cuando algo nos produce dolor después vamos a tener la participación del programa nacional salas de lectura con la mediadora Ana Valderrama ella desde Veracruz desde su sala de lectura bitácora de navegación nos va a compartir estrategias para hacer de la lectura una herramienta de gozo dentro de casa y por último vamos a tener a un pequeño gran promotor de lectura él es Ical Esteves Aguilar quien nos va a compartir cómo se elaboran los cómics digitales adelante pues con estos compañeros y compañeras este libro es parte de la colección de libros del rincón de la colección Espejo de Ucrania también explica el libro cómo debemos tratar los diferentes dolores explica qué pasa aquí en nuestro cerebro que produce que produce dolor todas las personas no les duele igual hay para medir el dolor algunos les duele más otros les duele menos se mide el dolor aquí lo explica el libro espero que les haya gustado esta recomendación del libro es muy interesante para todos los alumnos que estudian secundaria nos vemos la próxima bye aló aló aquí Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras y rápidamente les quiero hablar sobre algunas herramientas para tener buenas prácticas lectoras dentro de casa ahora y para toda la vida una herramienta súper bonita y que a veces damos por hecho es la respiración llenar nuestros pulmones de oxígeno también ayuda al cerebro a que esté trucha caperusa en esto de emocionarte a la hora de leer en voz alta más si lo sumas con tu voz la otra gran herramienta para hacer cosas fuertes bajas tristes alegres vaya con tu voz tienes un gran repertorio todos los recursos los sonidos de la naturaleza de los animales las voces de los personajes y si ya lo mencioné pero lo vuelvo a decir el entusiasmo contagia sé que es una palabra que ahorita nos da mucho miedo pero es un contagio bonito y ameroso que genera experiencias amenas alrededor de la lectura de quienes te escuchan si te ven entusiasmado se les va a antojar es como la comida cuando estás comiendo algo súper delicioso ¿a poco no? a los que te ven se les antoja pues así es la lectura y por último propongo que los libros y la lectura sean pues un juguete y un juego el libro físico sirve para jugar también hay que perderle el miedo al miedo y la lectura tiene que ser algo que sea un apapacho un abrazo un juguete y un juego repito y por último no tenerle miedo a la repetición las cosas que nos gustan las vamos a querer escuchar varias veces entonces estemos dispuestos a respirar a entusiasmarnos a gritar a susurrar a ponernos felices y tristes abrir la cajita de las emociones a la hora de leer en familia y así saber que la lectura es una palabra mágica es una alfombra donde podemos viajar lejísimos y regresar y saber que estuvimos seguros dentro de nuestra casa con nuestros seres queridos así que sin más soy Ana Valderrama y larga vida a las historias hola soy Ical tengo 11 años y vivo en el estado de México uso paint 3D para editar mis cómics he estado aprendiendo más acerca de eso y la mayoría de mis cómics son de situaciones que han pasado en la vida real o en videojuegos la primera vez que hice mi primer cómic me costó mucho trabajo entenderle lo que me dedico primero es hacer las pantallas que van a ir en diferentes lugares en cada escena eso agrego los personajes que pienso con una historia puedes hacerlo en el orden que quieras pero yo acostumbro a hacerlo así usa los pinceles dale click al color y con eso podrás cambiar diferentes colores con los cuales puedes hacer los personajes y también los cuadritos pues de eso pues lo que prefiero hacer son los textos de cada personaje normalmente acostumbro a usar en menor que es aproximadamente 22 pongo el color para que para que pueda para que se pueda identificar que personaje está hablando ya con eso ya con eso pues este ya terminas tú con mi le pones lo pones en guardar le pones un título y con eso se guarda instantáneamente tengo 9 años soy promotor de lectura y puedes seguirme en mis canales en youtube que son Ical Te Amo e Ical Divergión no olvides quédate en casa y así concluimos esta emisión con un fragmento de nuestros libros preferidos decía León Tolstoy que cuando llegara el final de los tiempos y el todopoderoso le preguntara a la humanidad que hicieron para haber merecido su existencia todos íbamos a señalar a un solo lugar el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha quizá las más altas letras de toda la historia de la literatura en este fragmento hay un hombre llamado Grisóstomo que se enamoró de una mujer muy bella y simpática y talentosa llamada Marcela y como ella no le hizo caso bueno él decidió que la salida era suicidas y ya van así el sepelio con el cuerpo de Grisóstomo cuando ella se acerca a ver y los amigos dicen ah mala mujer que le causaste el daño a mi amigo y entonces ella replica de este modo nótese que es 1605 y la época de la Inquisición cuando Cervantes ya pone en Marcela estas palabras yo nací libre y para vivir y para vivir libre escogí la soledad de los campos los árboles de estas montañas son mi compañía las claras aguas de estos arroyos mis espejos con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura fuego soy apartada y espada puesta lejos a los que he enamorado con la vista eres engañado con las palabras y si los deseos se sustentan con esperanzas no habiendo yo dado algún agrisóstomo ni a algún otro el fin de ninguno de ellos bien se puede decir que antes lo mató su porfía que mi crueldad que si agrisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo porque sea de culpar mi honesto proceder y recato si yo conservo mi limpieza en la compañía de los árboles porque has de querer que la pierda el que la quiere que la tenga con los hombres yo como sabéis tengo riquezas propias y no codicio las ajenas tengo libre condición y no gusto de sujetarme ni quiero ni aborrezco a nadie no engaño a este ni solicito a aquel ni burro con uno ni me entretengo con el otro la conversación honesta de las ágalas de las aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene tienen mis deseos por término estas montañas y si he de aquí salen a contemplar la hermosura del cielo pasos con que camine el alma a su morada primera y en esto diciendo sin querer oír respuesta más volvió Marcelo las espaldas y se entró en lo más cerrado de un monte que por allí cerca estaba dejando admirados tanto por su discreción como por su hermosura a todos los que allí estaban y algunos dieron muestros de aquellos de los que la poderosa flecha de los rayos de sus bellos ojos estaban heridos de quererla seguir sin aprovecharse del manifiesto desengaño que habían oído por lo cual don Quijote pareciéndole que allí venía bien usar su caballería socorriendo a las doncellas menesterosas puesta la mano en el puño de la espada en altas e intangibles voces dijo ninguna persona de ningún estado y condición que sea se atreva a seguir a la hermosa Marcela so pena de caer en la furiosa indignación mía ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido con la muerte de grisóstomo y cuán ajena vive de condescender con los deseos de ninguno de sus amantes a cuya causa es justo que en lugar de ser perseguida y seguida sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo porque muestra que en él ella es sola lo que con tanta honesta intención vive el ingenioso Hidalgo don Quijote de la mancha hasta luego ¡Gracias!